Mi nombre es Aaron Cairo, llevo mucho tiempo haciendo skate y hoy voy a enseñarte a hacer un nollie 180. Para hacer un nollie 180 tendrás que poner los pies en esta posición, parecido a la posición del nollie. El pie delantero en la curvatura de la cola y el pie trasero justo en los tornillos. El pie trasero va a hacer el mismo movimiento que haría con un nollie. Tendrás que deslizar el pie de este modo. Fíjate como mi rodilla sale hacia atrás y el pie desliza hacia arriba en la tabla igual que en un nollie normal o un nollie switch. Es el mismo movimiento. Si controlas bien los nollies deberías ser capaz de replicarlo y hacerlo de este modo. Tienes que hacer el pop desde la nariz. Tienes que controlar muy bien los nollies para hacer este truco, al igual que los frontside 180. Puedes hacer un pequeño pop para el nollie y aterrizar en la nariz y girar 180. Es lo que te sugiero para empezar al principio. Controla ese pivote desde la nariz para empezar a conocer la sensación de girar los hombros. Los hombros giran de la misma manera que lo hacen en un frontside 180 normal. Tus hombros se mueven en esta dirección mientras que deslizas el pie trasero hacia arriba y haces el pop con la nariz. Es como hacer un pop en un nollie, pero giras los hombros y las piernas te siguen, como en un frontside 180 normal. Fíjate como incluso antes de hacer el pop, antes de que la nariz toque el suelo, mis hombros ya están girados 90 grados. Te sugiero que practiques unos cuantos frontside 180 antes de empezar para controlar mejor el giro de los hombros y una vez que controles los nollies podrás girar los hombros de la misma manera que lo harías en un frontside 180. Y haz el pop desde la nariz. Mira estos planos subiendo y bajando obstáculos. Fíjate como me agacho y después subo. Y los hombros empiezan a girar y tan pronto como la nariz toca el suelo ya están girados 90 grados. Las piernas se elevan, giran hasta la posición de 180 y aterrizo. Este truco es muy fácil. La clave para conseguirlo es conocer bien los pasos previos. Si tienes los frontside 180 bien controlados y sabes hacer nollies, probablemente ya sepas hacer este truco y puedas hacerlo directamente. Es como un halfcap pero en posición nollie. No se llama nollie halfcap porque el halfcap es un truco muy específico y solo se hace en fakie. Está mal decir fakie halfcap porque un halfcap solo se puede hacer en fakie. Así que este truco es un nollie 180, no un nollie halfcap. Vas patinando en nollie, haces el pop en la nariz, giras los hombros y la tabla gira contigo, justo después de los hombros. Igual que en los demás trucos de 180, tienes que sacar los brazos y girar la cabeza y los hombros primero. Y después haces el pop y la tabla gira contigo y acabas aterrizando. Es un truco muy divertido. Mola mucho hacerlo para bajar obstáculos y puedes hacer que flote bastante. Es una locura. Espero que disfrutéis haciéndolo. Si estáis aprendiendo los trucos básicos del skate, os recomiendo echarle un ojo a skate simplificado. Es un programa completo, te explica todos los trucos básicos del skate y está diseñado para ser practicado en conjunto. Creo que os ayudará. Pronto estará en español. Echadle un ojo a estos vídeos y muchas gracias por vuestra ayuda y vuestro apoyo.